Freak Time Es una historia singular que nos impresionó con su estilo en Batman de los New 52 Greg Capullo nace el 30 de marzo de 1962 en la ciudad de Chenectady en el estado de Nueva York Cogleen los chicos desde que tenía 4 años argumenta que le encantaba dibujar haciendo ilustraciones de diversos superhéroes Pero principalmente de Batman el cual recuerda fue su primer dibujo Desde niño dibujaba de forma autodidacta siendo alguien muy extraño ya que nunca pisó una escuela de arte En años posteriores seguiría dibujando de forma amateur hasta que salió de la preparatoria Ahí decidió dedicarse a dibujar de forma profesional y comenzó en diversas agencias de publicidad Su oportunidad para incursionar en el mundo del noveno arte llegaría en 1987 Cuando una librería de cómics local en Albania, Nueva York le permitiría participar en Gorsherik, un cómic de terror Cómico era escrito, dibujado y entintado por Capullo Aunque no recibiría gran remuneración por su trabajo en esta historieta Sería lo que le permitiría entrar en la industria ya que Tom Bison en aquel tiempo colorista de Marvel Le habría gustado su trabajo poniéndolo en contacto con su editor, Grey Henderson El cual le daría la oportunidad de trabajar en un Wattife de Daredevil el cual se titulaba ¿Quién mató a Kimping? Esto le abriría las puertas para trabajar en series como Quasar, X-Force y también llamaría la atención de Doug McFly, lo invitaría a Imaya Comics Capullo al principio estaba reuniente a aceptar ese trabajo hasta que finalmente aceptaría y se pasaría al lado indie de los cómics Participaría en varias miniseries hasta que él y Grant Morrison escribieron tres números de Spawn McFly por sopretada agenda no pudo darle seguimiento a su propia creación, entonces tomaría las riendas de cómic Capullo Haciendo una serie regular mensual, siendo del de los dibujantes que más han sobresalido con el incomprendido anterior Aunque pudo hacer plan con mañana de McFly desde un principio Capullo estaría trabajando casi interrumpido, 80 números de Spawn, muchos rumores argumentan que tuvo que dejar el cómic por problemas de salud Aunque nada está confirmado, Capullo después de sus 80 publicaciones se dedicó solo a hacer portadas de la anterior y demás series de Imaya A su vez que trabajó en Spawn elaboró un cómic que le ha hecho ganarse los aplausos del público llamado The Creech, el cual es recomendable Pero que no les engañe su apariencia ruda chicos, a pesar de eso es una persona que tiene un lado amable Cabe destacar que en el 2012 su hijastro entraría a la universidad, entonces para juntar algo de dinero para los estudios de él Capullo decidió volver al cómic mainstream, Marvel y DC le ofrecieron cosas interesantes, según sus palabras Marvel le estaba ofreciendo dibujar el evento Vengadores contra Eggman Capullo sabía que tendría un impacto importante en la industria Greg no podía revelar este evento a otra casa editorial, así que cuando los de DC Comics lo mandaron llamar Él les comentó, los de Marvel me estén ofreciendo algo gordo, así que quería algo de igual de parte de DC Ambos de los ejecutivos se vieron y le dijeron que qué opinaba de dibujar Batman Dice que se mantuvo calmado y dijo que les hablaría, pero por dentro comenta que su niño interior le decía No tienes que pensarlo, es Batman carajo El resto es historia chicos Entre sus trabajos más recientes se encuentra el evento de Batman Metal que se perfila para ser el cómic del año 2017 Y junto a Mark Millar está trabajando en un cómic de nuevo para Images llamado Reborn Que está en una historia bastante interesante, pero en otra ocasión hablaremos de estos cómics ya sea en el blog o en el canal Greg Capullo es un gran dibujante que nos recuerda que a veces no necesitas grandes estudios para hacer buenos dibujos Simplemente hacer lo que amas Bueno chicos, sería todo por ahora Y ustedes saben, manita arriba, compartir, like al canal Pueden dejarnos sus comentarios, que les gustaría ver aquí en Freak Time Y hasta la próxima, ¡mola! Ah, por cierto, antes de que se me olvide, agradecimientos a todos los que nos prestaron su músico para el video Pueden visitar sus páginas, enlaces en la descripción del video y denles like chicos Hasta la próxima, ¡mola! ¡Suscríbete al canal!